Profes, una de las demandas de los estudiantes es que están subiendo consignos de trabajo y no hay espacio para que ellos puedan entregar lo realizado. Entonces, para ello, cuando arman la clase, debajo tenemos un link que dice añadir activo recursos. Entre las opciones, tenemos que buscar la que dice tarea y elegimos la opción agregar. Ahí vamos a configurar la tarea dando nombre. En descripción vamos a redactar las consignas de trabajo. Por ejemplo, a partir del video presentado, analizar y van a redactar las consignas que desean. Debajo, si desean, pueden adjuntar un archivo PDF o una imagen según deseen que los alumnos lean un texto y luego hagan las respuestas. Y debajo van a poder indicar un periodo de entrega. Permitir entregas desde hasta determinado periodo. Si quieren, lo configuran y si no, lo deshabilitan. Y en el caso de que desean que la entrega se haga un día específico, vamos a configurar fecha de entrega. En caso de que haya libertad para la subida, sugiero dejarlo abierto. Deshabilitamos la opción. Debajo, en tipo de entrega, van a poder elegir texto en línea, de modo que se active un cuadro para la escritura en línea de los alumnos. Y además, archivos enviados. Acá estamos dando las dos opciones. Que los alumnos escriban directamente debajo de la consigna o bien que puedan subir un archivo que hayan elaborado. Luego de ello, vamos a guardar cambios y regresar al curso. Y queda la consigna de trabajo subida. Luego, para poder comenzar a corregir esos trabajos, debemos ingresar. Y van a poder visualizar de la cantidad de participantes, cuántos se han entregado y cuántos están pendientes. A medida que empiecen a mandar los trabajos, desde ver y calificar todas las entregas, van a encontrar el listado de alumnos. Y aquí van a empezar a aparecer los documentos que los alumnos vayan enviando. Van a poder dar una calificación y hacer un comentario de la entrega. Una devolución de lo corregido. Por último, una vez que hayan revisado todos los trabajos, van a tener la opción de guardar todas las entregas. Gracias. 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 Gracias.